Si estás pensando en comprar reseñas en Google, por favor pon atención a este video antes de que lo hagas. Si no me conocen, mi nombre es Leo, trabajo mucho con la comunidad latina en el norte de California, la comunidad latina de negocios en el norte de California. Una vez que todo, ¿verdad? Dándole recursos sin costo alguno, pero también tengo un negocio de mercadeo digital, así que si necesitas ayuda aprendiendo las redes sociales, cómo usarla por tu negocio, cómo promover tu negocio, sitio web, etcétera, déjame saber. También tengo muchos contactos de personas, ¿verdad? Para otro tipo de servicios siempre relacionados con negocios. Ahora, he visto situaciones en el cual, de hecho una situación en el cual recientemente había generado un perfil para alguien y de repente, después de generar el perfil, ¿verdad? Noté que cada rato llegaban reseñas o opiniones o reviews a su perfil de Google. Obviamente se me hizo raro que eran tantas y se notaba, ¿verdad? Que la información de las reseñas no eran legítimas. Entonces, es algo que definitivamente hay que tener cuidado por unas razones que voy a compartir en este video. El perfil todavía sigue, ¿verdad? Y, sin embargo, la gente ve cuando las reseñas son verdaderas o no. Y también puede llevar a que te cierre tu perfil. Así que si tu perfil te genera mucho tráfico, es 10 veces, si te genera mucho tráfico, pues con mucha más razón, ¿verdad? Ten cuidado en hacer ese tipo de compras. Ahora, ¿por qué comprar reseñas en Google no es buena idea? Número uno, ¿verdad? Va contra las políticas de Google y de muchos otros sitios como Yelp, etc. ¿Verdad? Comprar quiere decir que vas, buscas un servicio y ellos como de alguna forma u otra, ¿verdad? Te llegan, te dan reseñas en tu perfil. Hay diferentes formas como lo hacen. Entonces, muchos de estos sitios como Google, Yelp, etc. es contra las políticas de ellos. Lo que llega a que si se dan cuenta, ¿verdad? Pueden cerrar tu perfil e incluso pueden bloquear tu correo electrónico no dejándote abrir un perfil para tu negocio en su plataforma. Te daña la credibilidad porque si los clientes notan que no son reviews reales, pues obviamente daña la credibilidad de uno. Y uno como dueño de negocio local es importante, ¿verdad? En mi opinión, es importante que la palabra de uno sea válida y fuerte. Es decir, que si Leo dice que va a hacer algo, ¿verdad? Que lo va a hacer. Pero que tú como dueño de negocio, normalmente son comunidades pequeñas, que me imagino que te sientes orgulloso de que si tú dices algo, que los cumple. Sobre todo con nuestros clientes. Y si no eres ese tipo de negocio, pues no te quiero hablar a ti o no me estoy refiriendo a ti, ¿verdad? Pero sí a los negocios que tienen, que todavía validan, ¿verdad? La credibilidad en la palabra. Dice el punto número 3 que hay riesgo de multas y acciones legales. Sí, ¿verdad? Eso ya es extremo. Casos extremos, ¿verdad? Normalmente es más con compañías grandes o multimillonarias que podría pasar eso. Negocios pequeños. Como no tienen esos tipos de recursos, quizás no lleguen a ese extremo, pero nunca se sabe. Obviamente siempre hay que estar protegidos. Bueno, ahora que cubrimos razones, ¿verdad? Por las cuales no es buena idea de comprar reseñas. Vamos ahora a tocar, a repasar o ver estos puntos de por qué, de cuáles son unas estrategias efectivas que puedes usar para conseguir reseña. Obviamente número 1 es siempre pide reseñas a tus clientes, pero antes que eso, obviamente tu calidad de servicio o producto tiene que ser buena, ¿verdad? No tiene que ser la mejor, tiene que ser buena, lo suficiente para que el cliente quiera compartir con otros la experiencia que tuvieron de una forma buena, por supuesto. Obviamente no todos los clientes van a estar satisfechos al 100%, más sin embargo, ¿verdad? Es nuestra obligación, como veía en el negocio, de tratar de escuchar al cliente y mejorar siempre basado en lo que dicen. Así que pide reseñas a los clientes satisfechos, pídele seguido. Incluso después de que terminan de comer, preguntan si de comer, si están en un restaurante o después de que terminan en algún servicio, sobre todo si están felices y satisfechos, pídele, ¿verdad? Guíalos, que sea, hazles fácil el proceso de dejar este review. Hace poco fui a un viaje de retiro con veteranos y el fundador de la organización Sin Fondo de Lucros, que pagó por el viaje, o que en verdad nos invitó a este tipo de retiro, nos decía, les hago el favor de que por favor después cuando regresen a la casa, pongan sus testimonios o pongan su review acerca de la organización, den su opinión honesta, ¿verdad? Pero también nos llevan a comer a diferentes lugares del negocio y él nos pedía que por favor, en el momento en que estamos en el negocio, después de haber comido o haber comprado algo, que por favor dejáramos un review, entonces se hacía mucho más predominante, ¿verdad? El hecho de poder dejar un review para que no se nos olvidara. Ya había mencionado el punto número 2, facilita el proceso. Hay muchas formas de cómo facilitar el proceso. He visto tarjetas que uno anda, como son como tarjetas de negocio, uno anda, simplemente se le pega el teléfono o le escanea un código, y se le hace fácil a uno poder dejar reviews en las mesas. Si tienes un restaurante, puedes dejar cuadritos con el código QR, en que la gente puede escanear y dejar su opinión. Si tienes base de datos de tus clientes, manda correos. Por ejemplo, yo uso esta herramienta con mis clientes, se llama Grab Your Reviews, ¿verdad? Es una herramienta que no es muy cara, es más que todo hecha para negocios pequeños. Hay varias herramientas allá, hay varias herramientas que existen, en el cual, ¿verdad? Hay diferentes niveles, pero obviamente esta me gusta porque no es, es más diseñada como para negocios pequeños. Sí, obviamente no quiere decir que es la mejor, simplemente que es la que funciona para mí. Incluso, como cliente mío, se puede ser incluido en los paquetes, o te puedo dar una muestra de 30 días, sin costo alguno, de cómo funciona esta herramienta. Te voy a enseñar un poco de cómo se navega en la herramienta. Tengo que volver a meterme. Por ejemplo, este perfil, aquí puedes ver, ¿verdad? La pantalla principal de la herramienta, cómo se usa, te dice cuántos reviews tienen de las diferentes plataformas. Puedes, puedes conectar plataformas, aquí sí me voy a review platforms, puedes ver las diferentes plataformas a las que se puede conectar para conseguir reviews. Obviamente, todo depende de tu industria. Más que todo, fue hecha para negocios locales. Esta, para mí, es la zona más importante para negocios locales, aunque Facebook ya hoy en día no usa eso de reviews. Creo que usa un sistema de que se recomienda o no. Bueno, entonces, la plataforma te da la capacidad de, número uno, monitorear, ¿verdad? El tipo de cuántas reviews tienes o cómo want to reviews, reportes, etcétera. El sentimiento, ¿verdad? De cómo van las reviews por plataformas. El sentimiento, el sentimiento de los clientes, que si es buena, mala, etcétera. Obviamente, todo eso es basado en cuántas reviews ha dejado. Y te da la opción de ya sea mandar correos y texto a tu base de datos para recolectar, hacer campañas de recoleccionar reviews. Este es una, ahora, la forma como funciona es que da, tú puedes ya sea subir base de datos de contactos y el sistema ya tiene los correos hechos o tú puedes modificar un poco los correos. Y este, y el sistema lo que va haciendo es, es mandando correos o texto o los dos, ¿verdad? Dependiendo del ser que tengas. Y entonces va mandando invitaciones a que deje reviews a los clientes. Te puede, te da, este, información acerca de cómo van las campañas, de cuánta gente ha respondido o no. O simplemente lo que puedes hacer es que te da herramientas que puedes usar en tus correos. Por ejemplo, si en tu correo quieres poner en cada, en cada correo que mandas. Si ya tú usas otra plataforma para mandar correos y quieres usar esa otra plataforma para mandar correos, puedes usar, copiar el código que te da esto del sistema y te lo pone en diferentes secciones. Puedes poner en diferentes secciones para coleccionar reviews. O simplemente puedes hacer campañas directas, ¿verdad? Para coleccionar reviews, ¿ok? Ya sea por redes sociales o si lo quieres dejar en tu sitio web. Si tu sitio web tiene la capacidad de poner el código que te dan aquí para poder agregar la herramienta de que la gente vea las reviews, entonces puedes usar eso también. Así que hay diferentes formas, ¿verdad? Que te da el sistema de cómo coleccionas reviews. Por ejemplo, si fuera por, si fuera este, ¿verdad? Si, por ejemplo, mandara un correo en el cual le pide la opinión del cliente y tengo ese tipo de campañas ya hechas, el cliente va a presionar el botón si quiere dejar su opinión y va a ver en una página como esta. Pueden dejar el número de estrellas y ya tú recibes información, ¿verdad? De la estrella que dejaron dependiendo de la plataforma que tienes conectada. O a veces puedes poner diferentes settings aquí. O puedes poner diferentes settings aquí de que si es una opinión que prefieres dejar privadamente que porque es mala, entonces vas a ver aquí en tus reportes cuántas opiniones han dejado que es privado y en el cual te da la opción de resolver el problema con el cliente. Te da la opción de poder resolver el problema con el cliente antes de que sea pública. Entonces es una herramienta en la cual me ha ayudado bastante con los clientes porque así me ayuda a manejar, ¿verdad? La reputación. Incluso como mencioné, es una herramienta en la cual puedes probarla si quieres. O te puedo dar el enlace donde puedes conseguirla. De hecho voy a dejar el enlace donde puedes conseguirla. No me pagan por, si la quieres ir a comprar directamente, ¿verdad? No me pagan por eso. Simplemente es una herramienta que uso. Entonces obviamente como la uso, me gusta. Obviamente quiero recomendarla para negocios pequeños si prefieres usarla directamente. Pero como mencioné, hay varias tantas otras herramientas que puedes usar. Esta número 4, en mi opinión, ya la compartí, ¿verdad? Pero en mi opinión debería de haberla dejado como la número 1. Siempre hay que ofrecer un servicio excelente. Ahora, ¿qué pasa si tú tienes una plataforma que usas para mandar correos? ¿O quieres usar una plataforma diferente para mandar correos? ¿O quieres usar la plataforma de Grab Your Review para mandar correos? Bueno, también te recomiendo que uses plataformas como MailChimp, por ejemplo. ¿Verdad? MailChimp es una plataforma que uso porque me deja mandar correos gratis por mis clientes, ¿verdad? A su base de datos. O, si no, también uso una herramienta que se llama Builderall. No te preocupes, voy a dejar los enlaces de todo eso. Obviamente esta plataforma Builderall es la que me gusta más porque me deja establecer los sitios web, páginas, me da diferentes herramientas de mercado digital para manejo de mis clientes. Bookkeeping, a mí, no bookkeeping, booking, las citas, y diferentes herramientas, ¿verdad? Entonces, por eso, esta es una de las herramientas que más prefiero porque también me da la capacidad de mandar texto, WhatsApp, correos electrónicos, y, pues, esta MailChimp sí es gratis, hasta 2,000 contactos, pero es limitada, ¿verdad? Tengo que usar diferentes herramientas para poder establecer los mercado digital, los servicios de mercado digital del cliente. Builderall es como un poco más completa, ¿verdad? Solo las herramientas que ofrecen Builderall es en una, así que no necesito ir a tantos diferentes lugares. Pero, bueno, espero que esta información les haya ayudado. Si hay experiencias que ustedes han tenido con compras de Google, déjenos saber si fue mala, buena, qué pasó. Algo también que se me olvidó mencionar es que si compras reviews, no puedes conseguir información clara de qué en verdad piensa tu cliente. Entonces, siempre es bueno, como mencioné al principio, de tratar de escuchar al cliente para ver qué dice acerca de nuestros productos y servicios, porque al final del día ellos son los que compran, ¿verdad? Y si obviamente el cliente no va a estar comprando por comprar y decirte todo está bien, ¿no? Nuestros clientes nos van a dejar saber de una forma, de una o dos formas, ya sea diciéndonos claramente si está bien o no, o simplemente dejan de comprar. Pero bueno, hasta pronto. Bye.